Mi nombre es Tania Mujica, soy peruana y yo llegué aquí primero para participar de la Pop-Up City de Vitalia. Todos los temas que envolvían eso me llamó la atención, por más que no era muy conocedora de todas las temáticas profundamente, pero sin duda estudiar sobre nuevas gobernanzas, nuevas comunidades, nuevos gobiernos, nuevas formas de crear nuevas realidades es algo que me interesa mucho, que investigo también, que se relaciona también con mis investigaciones y mi trabajo, y vine más de curiosa, pero me sorprendí enormemente con las nuevas realidades que encontré aquí. Eran mucho más allá de lo que yo había estudiado sobre eso, de lo que se experimenta en muchos lugares, definitivamente trayendo nuevas posibilidades que me encantaron y bueno, los resultados de pasar por aquí me sorprendieron a mí también, porque me cautivaron al punto de me envolver tanto en el proyecto que ahora estoy haciendo parte activa trabajando con él.